Un saludo a la comunidad universitaria que sintoniza Café Presidenciales, saluda a Kaylin Espinosa en una nueva edición y como siempre es un placer que nos estén acompañando y que estén al tanto de la información que se desarrolla desde la máxima casa de estudios así como de nuestros invitados especiales Gracias a ustedes, audiencia, por estar en sintonía Hoy nos acompaña en este espacio la Máster Mintonia Ayesta quien es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con ella hoy compartiremos las estadísticas referentes a los casos de violencia contra las mujeres Sabemos que este es un tema de nunca acabar y que es un tema importante conocerlo socializarlo con la comunidad universitaria para que también nosotros seamos conscientes de estas estadísticas, de estos procesos y bueno, qué mejor que hacerlo con una experta en este tema Así que le damos la bienvenida a la Máster Ayesta y gracias por acompañarnos para comenzar Entonces le comparto, le cedo la palabra para que nos comparta su salud inicial Buenos días o buenas tardes Sin duda, la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública es un problema que afecta a la dignidad y los derechos humanos de las mujeres De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatora de Derechos Humanos establece que la violencia contra la mujer y su raíz, la discriminación es un problema grave de derechos humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que la rodea Es decir, la violencia no solo afecta a la mujer sino que también a sus hijos e hijas, a su familia y a la comunidad y sin decirlo que al municipio y al país porque nos hace parecer como un país misógino, violento y femicida porque se vuelve una preocupación cuando más de 6.000 muertes violentas de mujeres y femicidios han ocurrido en Honduras en los últimos tiempos Bien, gracias Máster por brindarnos esta introducción y precisamente con eso queremos entrar con las estadísticas ¿Qué estadísticas actuales tenemos a la fecha? ¿Y cuáles serían, cuáles son esos departamentos en donde es más alto estos índices, estos niveles de violencia? La violencia contra las mujeres y femicidios afecta a cualquier municipio es decir, no importa la zona urbana o rural no importa el estatus o el nivel económico, educativo, social de una mujer porque les afecta a todas porque su raíz, como ya lo decía, es la discriminación pero si lo vamos más adentro es el patriarcado este año se han presentado hasta el 15 de febrero 52 muertes violentas de mujeres y femicidios y digo 52 porque hay dos que estábamos analizando en Santiago de Puringla que todavía algunos medios dicen que estaban heridas otros que están víctimas y de hecho presentan las imágenes pero estamos en ese proceso de comprobación entonces que podría decir con total propiedad que son 52 las muertes violentas de mujeres y esto para hablar de la persona que es esta mujer que fue víctima de violencia femicida es que hay algunos componentes que hacen que esto sea grave el odio con que se ejecuta el desprecio y la hazaña para hablar de la hazaña de esas mujeres un primo que va y mata a una bebé de nueve meses y a su madre o un hombre en su condición de poder le lanza tiner y le prende fuego la quema viva a una mujer esto se vuelve un problema de lo que establecen algunas convenciones que ya es saña y que además es tortura pero otros que las lanzan de una segunda planta de la casa de un segundo piso a una mujer y esa tiene toda la intencionalidad de quitarle la vida o a que llegan y sus parejas le quitan la vida a una docente una licenciada en educación en Danlí en Jacaleapa en diferentes departamentos y para eso los departamentos que más está afectando en primer lugar es el departamento de Francisco Morazán con nueve casos es decir nueve víctimas dentro de ese departamento el municipio del distrito central con seis víctimas o sea hay femicidios que han ocurrido seguido del departamento de Cortés o sea es uno u otro Cortés y Francisco Morazán son los dos departamentos que tienen nueve víctimas cada uno y le siguen también el departamento del paraíso con seis víctimas y el departamento de Copán con seis víctimas pero también La Paz que ya van dos víctimas Lempira Intibucá Lloro que son de estos departamentos que han presentado dos víctimas Comayagua con tres víctimas Choluteca que son de esos departamentos es decir hay más o menos quince departamentos que presentan la mayor cantidad de muerte violenta de mujeres y dentro de estos los municipios de Puerto Cortés el distrito central Danlí Nueva Arcadia Olanchito y San Pedro Sula son los que han presentado más de dos víctimas pero el primer caso de muerte violenta de mujeres y femicidios que también fue un homicidio múltiple es el que se registró en Puerto Cortés donde perdieron la vida tres mujeres garífanas y esto es lamentable porque nos pone en el mundo como un país femicida y ya el observatorio de género de la Cepal donde nosotros como observatorio de la violencia proveemos datos para tener una base de datos a nivel latinoamericano nos posiciona como el país que tiene una más alta tasa de muertes violentas y sobre todo femicidios obviamente está México y Argentina que tienen un mayor número de femicidios pero dada la población que tenemos en Honduras entonces somos el que tiene la tasa más alta gracias por compartirnos esos datos que son importantes que nos muestran y nos reflejan lo que tenemos como sociedad máster que podemos hablar de cómo ha sido la situación quizás qué cambios o cómo se ha ido transformando si hablamos post confinamiento no hablamos post pandemia porque todavía no hemos salido de la pandemia pero sí post confinamiento cómo se ha visto este tema en este último tiempo que ya pues estamos regresando a nuestras actividades pero cómo ha sido esta situación hay que recordar que la pandemia encerró a las mujeres y a las niñas con sus victimarios y esto agravó el problema en promedio en estos últimos tres años 2019 20 21 22 y 23 4 5 años cien mil mujeres llamaron al 911 pidiendo auxilio pidiendo que estaban en una situación que peligraba su vida y eso se vuelve un problema porque es el preludio el preámbulo de una muerte violenta las mujeres a lo largo de la vida viven y son víctimas de violencia física psicológica sexual patrimonial y al final llega a un femicidio y esto lo que no cambia es el hecho de que son los hombres en su condición de poder los que les están quitando la vida y no es poder que ellos lo han asumido desde generación en generación y lo van enseñando a los niños que van a reproducir este tipo de poder les enseñan a sus hijos que ellos son los que mandan y a las niñas que deben obedecer que deben ser sumisas que deben ser para la casa y por lo tanto estamos estamos perpetuando ese ese patriarcado moderno como lo establece la maestra Rosa Cobos cuando estudió el patriarcado moderno y eso es una preocupación porque si no trabajamos el tema de prevención de la violencia de género si no enseñamos a los niños y las niñas en las instancias socializadoras del estado como es la familia la escuela la iglesia y el total de la sociedad ¿a qué? hay factores de riesgo y hay factores de protección ¿y qué debemos enseñarles factores de protección a las niñas? que debemos empoderarlas y volverlas autónomas difícilmente vamos a revertir esta violencia que tanto afecta a las mujeres porque año con año en promedio son cuatrocientas las mujeres que han perdido la vida obviamente el año dos mil veintiuno fueron trescientas treinta en el año dos mil veintidós trescientas y este año ya hemos hablado que son cincuenta y dos las que van está agravándose el problema por lo tanto se requieren medidas o estrategias necesarias para poder revertirlo pero solo trabajando el tema del cociente colectivo de la cultura de la forma de comportarse de los hombres que afecta a las mujeres gracias Máser por brindarnos esos detalles Máser cuál es el llamado cuál debe ser el papel que debe cumplir la academia en estos temas es decir qué podemos hacer y también como sociedad civil qué podemos ahondar o aportar a esta temática que como usted ha dicho es un problema de salud pública es un problema de todos y el machismo y la violencia de género nos afecta a todos porque estamos por ahora podemos estar hablando de estadísticas que no tienen nada que ver con nosotros pero mañana o pasado podemos hablar de un familiar cercano a nosotros de una persona muy cercana a nosotros que esté pasando por un tipo de violencia entonces cuál es el llamado como sociedad civil y como academia sin duda la academia ya está haciendo importantes avances y lo ha hecho la cátedra de estudios de la mujer es un tema que está trabajando y sensibilizando formando a la comunidad universitaria pero también como comisionado de derechos humanos con una ley que se establece eso es importante obviamente quisiéramos que todos los estudiantes de la universidad pudieran hablar de género y sensibilizarlos para que ellos sean no violentos como lo establecía Gandhi pero una no violencia activa pero también es importante que el estado y la sociedad puedan desarrollar acciones como lo que ya decía la prevención de la violencia enseñarles en las escuelas en los colegios ya la universidad lo está haciendo la prevención va a ayudar mucho pero como estado debe establecer protocolos por ejemplo una ley de prevención de violencia violencia política también es un tema que hay que abordar porque cuando hacemos los estudios vemos que las mujeres se vuelven se ven afectadas de ese tipo de violencia que traspasa el hogar y lo lleva a la política y se ven afectadas en diferentes manifestaciones pero el que se desarrolla en procesos de investigación criminal o procesos de investigación policial que de cuenta de quienes son los responsables es una tarea importante para el país es el talón de Aquiles la investigación criminal porque no siempre estos casos llegan a un juicio y ya lo estamos viendo en este momento que hay muchos capturados y eso es bueno en este año este año creo que la investigación está avanzando a decirnos quiénes son los responsables porque cuando hablamos de que es un femicidio ya sabemos quién es un hombre en su condición de pareja expareja novio pretendiente el que le quitó la vida y en un barrio y en una colonia y casi la mayoría está siendo en el ámbito rural o lugares municipios donde todo el mundo se conoce entonces definitivamente saben quién es el responsable y la policía ya está capturando por ejemplo en el departamento del paraíso ya capturaron al que lanzó a su esposa del segundo piso en Yuscará ya capturaron al que también le quitó la vida a la profesora que en la batea mató a la madre y a la hija que en Jacaliapa quemó a su esposa es decir hay muchos de estos casos que están siendo ya con las capturas que corresponden y eso es bueno para el país definitivamente eso que usted nos ha señalado es positivo y de verdad esperamos que siga a ese nivel y que se siga capturando los responsables que paguen por estos hechos porque sabemos que ha imperado mucho en nuestro país el tema de la impunidad el tema de que nadie es culpable o que estos casos pues se engavetan y ya así que de verdad enhorabuena que se estén realizando estos procesos más a través de su experiencia ¿cómo un país puede desarrollarse de manera plena teniendo o manteniendo estos patrones que inciden y generan aún más violencia? Sin duda ¿cómo podemos avanzar? es primero el respeto a la legalidad el que las instituciones hagan lo que corresponde en prevención control y disuasión del delito para que que se evite y que la gente respete a la autoridad es importante pero que se establezcan acciones para la prevención de la violencia hacer casas refugias en este país mire yo veo las organizaciones o el movimiento de mujeres abogando y nadie escucha y obviamente o escuchan y al final no hay una decisión política al respecto por eso es que es importante porque cuando una mujer es víctima de la violencia y ha perdido sus redes sociales sus redes de apoyo sus amigos su familia y no sabe a dónde ir una casa refugio le provee la atención necesaria y es a dónde puede ir para evitar ser víctima de la violencia por eso el que nos expongan en el mundo como un país femicida lo que nos debe llamar la atención es qué estrategias debemos hacer la secretaría de la mujer ya está trabajando de hecho se está haciendo una encuesta de violencia contra las mujeres la primera encuesta en el país que ya está en proceso de análisis y eso va a ayudar a saber dónde cuándo aparte de lo que ya hacemos como observatorio nacional de la violencia que es definir y georreferenciar dónde está ocurriendo cada una de estas muertes violentas para que el estado pueda investigar y pueda establecer acciones para la prevención bueno muchísimas gracias a la master migdonia y estas por haber compartido con nosotros en este espacio café presencia actualizarnos de estos datos de estas estadísticas que tenemos a la fecha de violencia en contra de las mujeres y compartir también pues esta perspectiva y todo esto de cómo afecta a la sociedad cómo afecta nuestro desarrollo y cuál es el papel llamado que pues tiene la academia y nosotros también como sociedad civil para pues aportar a la solución de estos problemas gracias master por habernos acompañado a la audiencia muchísimas gracias por haber estado en sintonía se despide de ustedes Keilin Espinosa hasta la próxima que estén muy bien muchas gracias y